Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este tercer día de jornadas interinstitucionales e internacionales sobre experiencias metodológicas de investigación. Unas jornadas que han sido realizadas por tres instituciones académicas que son CIMSUR, UNAM, CIESAS, Sureste y CIPCIC-ACE. Las instituciones que platicamos ahorita, que son estas tres instituciones que están organizando la jornada, están también colaborando con algunos ponentes, algunos expositores, pero también en la organización se decidió que queríamos abrir un poco más las fronteras y tener invitados también de otras universidades que están en otras instituciones académicas en América Latina. En este caso vamos a tener tres invitados internacionales, que es el doctor Hernando de Colombia, la doctora Berenice de Argentina, de una institución argentina, y el doctor Eberto de Brasil. Entonces, pues es un gusto contar con su presencia y voy a comenzar presentando en esta ocasión al doctor Leonel Flores, que además viene representando al Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria, Comparte Vida, AC. Y bueno, el doctor Leonel Flores es el director de investigación en este centro y bueno, también antes de comenzar con su exposición, yo quisiera preguntar un poquito sobre la institución, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que persiguen en la institución? Y un poquito porque tenemos a dos instituciones muy conocidas que es CIMSUR, UNAM y que son CIESAS, pero tenemos también a una institución joven, reciente, que es CIMSUR, AC. Muy bien, pues muchas gracias María Luisa por la presentación y por la oportunidad también de compartir espacio de reflexión y análisis con varios de ustedes, por acá conocidos también, así que qué gusto poder encontrarnos en estos espacios académicos. Sí, rápidamente lo que puedo comentar respecto a la institución que ahora estamos justo representando, que es el Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria, Comparte Vida, AC. Es una institución que en realidad no es tan nueva, a pesar de que no somos tan conocidos todavía. Inicia formalmente en 2012 y es en realidad una asociación civil sin fines de lucro que lo que pretende es ir construyendo a partir de la formación de los integrantes, que es una formación multidisciplinaria, ¿no? Ir construyendo miradas y aproximaciones sobre la realidad de nuestro país, en particular sobre el sur y creo que es una tarea importante, sustantiva, que todos hacemos de manera autónoma e independiente, porque cada uno estamos en instituciones distintas, de manera permanente, pero construimos, digamos, espacios virtuales fundamentalmente para reunirnos, para construirnos, pero también para trabajar, ¿no? Trabajar en equipo se han desarrollado múltiples actividades, ¿no? De promoción cultural, tales como poesía, como talleres de guitarra, ¿no? Pero también, digamos, temas mucho más teóricos que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con la lingüística, con la historia, ¿no? Y creo que esa parte de la riqueza es justo lo que da una mirada y una perspectiva fresca y novedosa siempre y que permite tener pues una mirada más atractiva a cada uno de nosotros por las implicaciones metodológicas y teóricas de cada una de las disciplinas. Así que, digamos, eso es lo que pudiera comentar de manera breve, ¿no? Bueno, con eso, María Luisa, no sé si puedo iniciar, continúo de forma inmediata. Sí, muchas gracias, doctor Leonel. Yo quisiera que te presentaras un poco con la trayectoria académica que has seguido y, bueno, empezar ya tu ponencia con esta introducción, ¿no? Gracias. Sí, bueno, rápidamente, no mucho. Yo soy licenciado en Sociología y maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Actualmente estoy laburando en el Departamento de Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y parte fundamental de mis líneas de investigación versan sobre tres aspectos muy particulares. Uno que tiene que ver sobre el estudio del Estado en América Latina desde el enfoque de políticas públicas. El segundo que tiene que ver con el análisis de la administración pública en México desde una perspectiva organizacional. Y la tercera que tiene que ver con el estudio de las prácticas organizativas y comunitarias en torno a un modelo de desarrollo nacional que se ha construido históricamente. Entonces, esas son las tres vertientes y debo comentar que en esta ocasión justo en esta tercera línea de investigación es en la que se inscribe el trabajo que ahora les voy a comentar fundamentalmente porque es un trabajo que está en marcha y que voy a empezar a compartir la pantalla para que lo puedan percibir. En realidad el título que yo he planteado para esta presentación son los desafíos metodológicos para el estudio de los circuitos justos de producción y consumo de los productos de miel de abejas nativas en Veracruz. Es un proyecto de investigación que estamos realizando en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Iztapalapa y que, digamos, es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el contexto de los programas nacionales estratégicos. Entonces, es una aproximación inicial que tiene que ver fundamentalmente con las aproximaciones metodológicas que nosotros hemos tenido en función no solo de los intereses particulares que pudiéramos tener, sino también de las condiciones contextuales que se van dando y que van delimitando y a veces impidiendo determinadas actividades que tenemos que realizar y que se las voy a ir comentando de manera, digamos, más o menos importante. Entonces, voy a continuar solo para saber términos de tiempo, María Luisa, ¿cuánto tengo? Tenemos quince minutos. Ah, ya, por favor, ¿me puedes avisar tres minutitos antes? Gracias. Sí, claro. Entonces, tengo, digamos, una estructura definida en términos del contexto del proyecto que ya había iniciado un poco comentar, planteamientos teóricos, consideraciones empíricas y reflexiones finales, que en realidad no las voy a comentar por cuestiones de tiempo, pero que voy a ir anunciándolas en el transcurso de la presentación, que además no es muy larga. Entonces, lo primero que ya les comentaba es que justo este es un proyecto que se inscribe dentro, digamos, de los proyectos aprobados por CONACYT para el año dos mil veintidós. Este proyecto está pensado para este año, pero para los tres subsecuentes. Entonces, tres años que se tienen definidos. El primer año es el estudio de caso de estudio en Veracruz, el segundo en Yucatán, el tercero en Puebla y por obvias razones estamos en la primera fase, que es el asunto de Veracruz, que el sentido del proyecto de investigación no solo es estudiar en sí mismo el caso de estudio, sino tener un plus y un elemento importante que estamos trabajando por acá en la universidad que tiene que ver con el tema de la intervención organizacional. Por eso el planteamiento del objetivo es transformar, fortalecer el aprovechamiento del circuito de producción y consumo de miel de las abejas nativas. Entonces, ese tema creo que es una parte central del proyecto porque hay una expectativa mucho más allá del simple estudio y la simple aproximación a lo que está ocurriendo. También debo de hacer una siguiente consideración que el proyecto está dividido para fines heurísticos en dos partes. Una que tiene que ver con los elementos químico-biológicos, que es un elemento del que no voy a comentar porque mi formación y mis condiciones no son las que le corresponden a estas disciplinas y por lo tanto me centraré solo a la parte de las consideraciones sociales del proyecto, pero sí quiero reconocer que esas dos partes son las que constituyen el proyecto en conjunto, que son más de análisis químicos y pruebas biológicas que se hacen a la miel para poder, digamos, generar una propuesta en términos de que pueda haber mayor resistencia, quizá algún tipo de plagas, algún tipo de condiciones no favorables para la producción de la miel. Entonces, me centro yo solo en el tema de las consideraciones sociales y en particular lo que nosotros pretendemos obtener resultado de este trabajo son tres productos muy particulares y específicos. Uno es un diagnóstico participativo sobre la región de estudio, que en este caso son tres municipios, Atzalán, Alto Tonga y Teocelo en Veracruz, que se ubica más o menos para tener una imagen de representación cerca de Jalapa, la capital. Entonces, es esa parte en la que se inscribe y va a haber una serie de implicaciones que voy a comentarlas más adelante, pero que vale la pena tenerlas en cuenta por acá para vincularlas. Después también en el tema organizacional planteamos hacer una red de actores de los circuitos de producción y consumo con la idea fundamental de conocer cuál es el nivel de incidencia que tienen cada uno de los actores, no solamente en términos de los productores, los generadores de materia prima y los vendedores o los consumidores, sino también de actores secundarios a ese proceso que pueden incidir positiva o negativamente, sea para brindar condiciones hipotéticamente como los gobiernos que pudieran, digamos, construir mecanismos para poder mejorar las condiciones de producción de la miel, o también negativamente en organizaciones o intermediarios que de repente pueden estar incidiendo negativamente en el beneficio que tiene la población en estos tres municipios. Entonces, lo estamos viendo desde las dos ópticas para poder entender la influencia que tienen sobre los circuitos de producción y consumo de la miel. Y uno tercero, que es un reporte de las unidades económicas dedicadas al tema de la miel y que, por ejemplo, en el caso de Atzalán, uno de los elementos importantes a partir del directorio de unidades económicas del INEGI, hemos tenido por ahí algún dato de que no cuenta de manera oficial con ningún registro de unidades económicas dedicadas a la producción de miel. Sin embargo, en campo de estudio ya hemos podido constatar que eso no es del todo cierto, o no es por lo menos un dato confiable en el entendido de que nosotros, de manera física, hemos podido probar la existencia de unidades económicas y que no están siendo incorporadas. Entonces, ya ahí estamos metidos en el tema tanto teórico como metodológico de los desafíos que implican esta investigación. Y como planteamientos teóricos, creo que es una parte medular que nosotros hemos planteado en términos teóricos y metodológicos, esta aproximación al proyecto de estudio que voy a resumir en esta grafiquita, pero que no necesariamente es tan simple, porque lo hemos trabajado en otros, digamos, proyectos de investigación y documentos que incluso ya tenemos por ahí publicados, y que tiene que ver con el tipo de participación en las investigaciones que pretende, o al menos es la perspectiva que nosotros tenemos, de realizar los proyectos, pero realizar los proyectos en conjunto con la comunidad. Por eso partimos del tema de los diagnósticos participativos, de tal suerte que podamos contar no solamente con los temas de autogestión en materia de que los actores puedan identificar cuáles son sus propios problemas, sino lo estamos pensando en términos de tener en cuenta las dimensiones de las identidades, de los valores, de las prácticas organizacionales que siempre van definiendo formas de organización, y que de repente cuando nosotros pretendemos intervenir o generar algún tipo de propuesta, pues tendemos a generarlo poco desde nuestros valores, pero también desde nuestras teorías y también desde nuestras propias metodologías. Entonces el sentido es recuperar cada una de esas condiciones para poder acercarnos lo más posible a la información que podemos encontrar en el campo y al mismo tiempo tener el cuidado de no sobrepasar el umbral de acercamiento a las poblaciones, de tal suerte que terminemos llevando una receta preconcebida de nosotros a los tres municipios. Entonces esa es la pretensión de hacer el diagnóstico participativo, de tal manera que lo podamos incorporar, entendiendo que hay, digamos, muchas limitaciones y muchos elementos que nos pueden, digamos, escapar de las manos este anhelado planteamiento. Y después también tener en cuenta que es un proyecto para ellos, para ellos en el sentido de sus propias metas y sus propios fines, que no necesariamente en este sentido de ver las prácticas organizativas como cooperativas, como sociedades de producción rural, como ejidos, como comunidades, en donde gran parte de las metas no son fundamentalmente utilitaristas, es decir, no buscan maximizar las ganancias con lo que producen, sino buscan reproducción de una serie de objetivos y de metas colectivas que se generan y que tienen a veces poco que ver con la idea de la ganancia como un objetivo, digamos, central para cada una de las comunidades. Y creo que ese es un elemento central que nos interesa a nosotros recuperar, de tal suerte que lo que hagamos no sea desorientar el sentido con el que hasta ahora están trabajando, sino por el contrario, mantener la identidad, las tradiciones, las costumbres, y que eso pueda aportar para construir un bien común, para construir un buen vivir, o teóricamente como el concepto que nosotros mejor deseemos, incluso bienestar, que ahora se está utilizando también. Y finalmente también de ellos, ¿no? Es decir, pensando que ellos mismos son parte de los integrantes del proyecto y creo que aquí la parte desafiante también es integrarlos, ¿no? Porque fácil a veces es decir, no, pues vamos a integrarlos en un diagnóstico participativo, en un grupo focal, de tal suerte que podamos tener la información de ellos. Sí, pero no solamente los vemos en este proyecto como fuente de información, sino como parte de ese mismo proyecto que puede ir acompañándonos y que en realidad los saberes que se pueden construir, pues van encaminados, ¿no? Por acá creo que me hacía mucho clic el tema de la presentación de nuestro compañero Jorge, el primer día de las presentaciones, porque justo es cómo nosotros podemos apartarnos de nuestras subjetividades y de tal suerte que no podamos influir sobre nuestros objetos de estudio, ¿no? Y creo que un desafío muy interesante y muy importante, pues tiene que ver justo con hasta qué nivel podemos nosotros lograr eso. El hecho es que aparecemos como entes o como, digamos, personas externas al contexto y eso al menos desde las ciencias sociales básicas como la sociología, que es mi formación, pues evidentemente que ya implica una intervención y una interferencia de mis propios valores, de mis propias teorías, y eso creo que estamos conscientes de que puede tener implicaciones no tan positivas para el proyecto de investigación, sin embargo, sí nos estamos aventurando a hacer este tipo de planteamientos y esperamos tener respuestas positivas, ¿no? Por otro lado, tenemos, digo, en esta serie de preguntas, veo que ya se me está acabando el tiempo, ¿no? Justo plantear esos desafíos que yo les comentaba, ¿no? En términos de las consideraciones empíricas ya en el campo mismo de estudio, y es si es posible y hasta qué nivel podemos trabajar con ellos, ¿no? Acompañándonos uno a uno y también cuáles son las limitaciones de repente administrativas, ¿no? Porque nosotros vamos metodológicamente, pero en el proyecto también vamos acarreando con estas condiciones administrativas que, como les comentaba, es tema de CONACY, pues uno tiene que ir recolectando evidencia y tiene que ir construyendo, digamos, mecanismos que puedan mostrar el trabajo que nosotros estamos haciendo y eso tiende a construirse, digamos, en un muro para poder actuar de la mejor manera, ¿no? También para ellos es aparentemente claro, pero cómo interiorizar esos valores para ellos, ¿no? Porque nosotros vamos con ideas preconcebidas de lo que son ellos, evidentemente, y, digamos, tendría una implicación antropológica mucho más amplia en términos de la temporalidad, que uno tuviera que estar en el espacio geográfico para poder comprender justamente cuál es el sentido de esas acciones que podemos encontrar ahí y, finalmente, para cerrar, de ellos, si efectivamente las personas van a ser capaces de poder construir su propio diagnóstico y después, ¿no?, si ese propio diagnóstico podrá reconocer los problemas y aceptar cambios, ¿no?, en términos del proceso de producción y consumo de la miel, ¿no? Entonces creo que hay muchas implicaciones metodológicas en el proyecto de investigación que nos van a poner a prueba y espero que podamos sortearlo con el mejor de los éxitos, ¿no? Yo solo me estoy dando ánimos, disculpen, ¿no? Gracias, María Luisa. Sí, gracias, Leonel. Un gusto escucharte. Y, pues, sí, muy interesante. Todas las implicaciones también metodológicas que van de la mano con los aspectos éticos también, ¿no?, que encontramos en el campo y que también como en la primera jornada que tuvimos con el doctor Rubén, él también hacía mención de estos aspectos, ¿no?, que habría que observar más lo que las personas en las comunidades están pensando, queriendo, cómo están ellos construyendo su propia vida y acercarnos a esa vida, ¿no?, implica también como una actitud, pues, de apertura y al mismo tiempo de respeto, ¿no?, de tratar realmente de comprender, ¿no?, lo que las personas en las comunidades están viviendo. Pues, muchas gracias, doctor Leonel. Un gusto escucharte. Y vamos a pasar con la doctora Berenice Escamilla. Bienvenida también, que ella viene de CONICET en Argentina. Gracias. Muy bien. Este, bueno, todo lo que es mi preparación profesional la iré describiendo durante la presentación. Básicamente, lo que la exposición aquí es acerca sobre una aplicación integral de la evaluación de los servicios ambientales hidrológicos en áreas de cuencas. Desde pequeños, primaria, secundaria, nosotros nos enseñan todo lo que es el ciclo del agua, o sea, de todo lo que llueve, cuánto infiltra, escurre superficialmente, se van los ríos, al mar, etcétera, cuánto se evapora, ¿no? Pero al conjunto de estos parámetros nosotros le vamos a llamar servicios ecosistémicos, que si bien pueden ser de producción o pueden ser de regulación, ya que después, por ejemplo, de un incendio forestal, ¿cómo es que los árboles que ya se quemaron todavía se mantienen constantes? Posteriormente, cuando estos servicios ecosistémicos se engloban en un área geográfica delimitado por un parte de aguas, llámese cuencas, y que es de diferentes actividades socioeconómicas, como también del uso del agua, entonces es cuando empiezan los estudios, las preocupaciones económicas, en ecosistemas naturales, etcétera, ¿no? Entonces, a este término le vamos a llamar servicios ambientales. Cuando servicios ecosistémicos tienen impactos, como por ejemplo una deforestación, nosotros vamos a encontrar que en estas áreas de cuencas vamos a ver la disminución de infiltración, erupción por cárcavas, sedimentos, en ríos, y mayores correndías, sobre todo en épocas muy lluviosas, y una disminución del caudal en épocas secas. Estos problemas se han ido monitoreando y disminuyendo, en algunos casos, por efecto de políticas públicas, como uno de los tantos de conservación es el pago por servicios ambientales hidrológicos. Sin embargo, estos pagos se han aplicado en áreas muy pequeñitas en cuentas y en áreas naturales protegidas, es decir, a menos de dos kilómetros de cuadrado de superficie. Porque nos llegamos a preguntar si realmente las actividades de conservación hay un aprovechamiento de estas, o si tiene un impacto directo sobre el servicio hidrológico como tal. Al principio, a mí me llamó la atención poder estudiar lo que son los servicios ecosistémicos, primero que nada, en áreas de cuencas, en lo que es en la zona de costera. Por lo cual, mi licenciatura fue en la Universidad Autónoma de Yucatán, soy licenciada en diseño del hábitat, y me enfoqué a cómo se manejan los servicios ecosistémicos bajo las estrategias de un desarrollo sustentable. Posteriormente, me llegué a preguntar, bueno, si tenemos una transición, en cambios, en el manejo de los servicios ecosistémicos hidrológicos, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos afectaciones como, por ejemplo, inundaciones? Es por ello que luego estudié mi maestría en ciencias en manejo costero en el Instituto de Ecología, Pesquería y Oceanografía del Golfo de México, y me dediqué a evaluar y aplicar también desarrollo de estrategias, pero para la gestión de riesgo en áreas de cuencas. Esto, al final de cuentas, pude entender, ok, tenemos un proceso de manejo de los servicios ecosistémicos hidrológicos, y aparte, ¿cómo nos podemos recuperar después de un riesgo y la vulnerabilidad que tenemos ante este riesgo? Por ello, yo dije, bueno, también me interesa de dónde proviene toda esta agua de la cuenca, y por lo tanto necesito estudiar cuenca más arriba, por lo que estudié el doctorado en ciencias en ecología y desarrollo sustentable en el Colegio La Frontera Sur, donde el proyecto fue evaluación de servicios ambientales hidrológicos en un área natural protegida. Básicamente, este proyecto fue el encauzador, o también en lo que relacionó todos estos conocimientos sobre servicios ecosistémicos, ya que apliqué diferentes formas de poder evaluar estos servicios. A partir de esta, el diseño de metodológico que hice en este proyecto en una cuenca de Chiapas, esto llamó la atención a otros proyectos que me ayudaron posteriormente a realizar un postdoctorado. Uno es las trayectorias socioecológicas en cuencas de Latinoamérica, que este proyecto estuvo coordinado por el Colegio de México, y aquí es donde también apliqué la misma metodología que a continuación les voy a explicar con mayor detenimiento. Esto a su vez es, cada vez que yo aplico estas metodologías de cómo evaluar el servicio ecosistémico, también las voy adaptando según a las cuencas de estudio. Por lo tanto, pues, seguí laborando y me invitaron a un proyecto en Argentina, en Patagonia, donde estoy actualmente, y estoy en lo que son el impacto de escenarios futuros de cambio climático, también en una cuenca del Valle Inferior del río Chubut. Estoy realizando también un postdoctorado en el Instituto Patagónico para el Estudio de Ecosistemas Continentales en Patagonia, y por lo tanto, aquí también se enfocan en otros proyectos que se vinculan a este, sobre todo para divulgar y tener el conocimiento sobre el manejo del agua, manejo de los servicios ecosistémicos hidrológicos, y también vinculados a estudios de género. El estudio o el proyecto de Chiapas, básicamente nos enfocamos a, primero, cómo es toda esta trayectoria socioeconómica, porque primero hay que entender desde la aplicación de las áreas naturales protegidas, qué ha pasado en toda esta trayectoria histórica, por ejemplo, la rebelión zapatista, incremento poblacional, los subsidios en el manejo de la tierra, hasta tener que, hasta en el 2005, una alta deforestación. Posteriormente, se empezaron a aplicar políticas de conservación forestal, como el pago por servicio, el Red Plus, y el ProArbol. Algunas actividades que se realizaron en esta zona de estudio fueron, por ejemplo, las barreras de sedimentos, o algunos anuncios que hacían publicidad acerca de no deforestar. Pero, al final de cuentas, uno piensa, bueno, ¿y qué tanto impacta estas actividades dentro del servicio hidrológico? Uno de los análisis que se realizaron fue ubicar cuencas homogéneas o tratar de ubicar lo más que se pueda homogénear y poner algunos equipos de medición para medir el escurrimiento y para medir la lluvia. Sin embargo, este tipo de estudios, a pesar de que nos indican, cuantitativamente, cuál es el impacto que tiene tanto la vegetación para la conservación, por ejemplo, cuando hay inundaciones o cuando hay sequías, y también el impacto de estas políticas de conservación, pero se necesita también bastante tiempo de monitoreo. En este caso, se hizo prácticamente un año, más de un año de monitoreo. Y bastante incapacitación por parte de todos los involucrados dentro del proyecto. Porque también se involucraron a estudiantes de la Facultad de Topografía y laboratorios como de la folología, hidrología, etcétera. Para que nosotros sepamos con veracidad en cuánto llovió y cuánto escurrió en estas cuencas, y que poder identificar que precisamente donde hay zonas muy boscosas, nos ayuda para prevenir las inundaciones. Pero, ¿qué pasa con estos estudios? Son muy ricos, duran mucho tiempo, y son realmente muy ricosos, porque actualmente se ha dedicado a la implementación de modelos hidrológicos, que les voy a presentar el modelo hidrológico, que está basado en lo que es la fórmula del balance hidrológico. Para realizar la modelación SWAT se necesita de diferentes bases de datos, tanto cuantitativas como espaciales, llámese mapas, de sobrevegetación, edafología, suelos, topografía, red hídrica y clima. Para que con el conjunto de estos datos se pueda desde limitar una cuenca, sobreponer toda la información para realizar delimitación de áreas homogéneas o unidades de pasaje, que se llaman unidades de respuesta hidrológica, y posteriormente tener los resultados de cómo se comporta mi cuenca en el ciclo hidrológico. Asimismo, esta aplicación de estos modelos hidrológicos, podemos no solamente analizar qué está pasando en un año muy definido, o lo que nos interesa analizar, sino también qué pasó en el pasado, o sea, desde el 73, 85, analizar toda esta trayectoria de cambio. Asimismo, también nosotros podemos saber qué hubiera pasado si no hubiera conservación. Entonces, podemos realizar escenarios de deforestación y ver cuál es el comportamiento del servicio hidrológico. También, a su vez, podemos analizar qué son los escenarios de cambio climático, las inundaciones o las épocas de sequía. Este tipo de herramientas se han aplicado en su mayoría en Asia y en Estados Unidos y eso que este modelo es realizado, su base es en Estados Unidos. En México hay muy pocas publicaciones acerca de la aplicación de este modelo. Esto debido a que necesita datos muy finos, llámese datos de climáticos diarios, de temperaturas máximas mínimas, velocidad de viento, radiación solar, y también con mucho detalle, por ejemplo, en cuanto a vegetación, no solamente describir qué tipo de vegetación o cobertura o uso de suelo tengo en el área de estudio, sino también hasta qué altura de los árboles es, la profundidad de las raíces, el índice foliar, etcétera. Entonces, estos son los detalles por la cual hay muy pocas publicaciones en México. Sin embargo, con la información disponible en público y algunas aplicaciones o diseños metodológicos estadísticos se pueden obtener las bases de datos para generar las simulaciones de las cuencas. Por ejemplo, en el caso del proyecto de México, se desarrollaron metodologías estadísticas para obtener nuevas bases de datos con las ya existentes a pesar de que existan algunos huecos de información. Y por otro lado, en cuanto a vegetación, se hicieron diferentes cinco mapas de vegetación de coberturas para poder saber cuál es el comportamiento del servicio hidrológico desde el 93 al 2019. En cuanto a lo que son los datos edafológicos, aquí no solamente se implementó como tal el mapa de edafología o el mapa de suelos, sino que se diseñó todo un mapa de unidades de paisaje donde se relacionaron por ejemplo clima, la geomorfología y la geología para obtener estas unidades. Posteriormente, después de definición de estas unidades, se obtuvo información de suelos. Entonces, es ahí cuando nos empezamos a vincular con lo que son las comunidades porque de ellos también aprendimos de dónde se tienen por ejemplo diferentes tipos de suelo y con ellos representar nuestra cuenca. De una vez que ya tenemos una simulación y tenemos con una exactitud estadística, podemos decidir cómo es o podemos explicar cómo es la dinámica, por ejemplo, del caudal, cómo se comporta la cuenca si yo modifico algún parámetro del ciclo hidrológico y podemos también observar la relación lluvia-escorrentía en estas cuencas y también la trayectoria de cambio del uso del suelo donde podemos observar algunos puntos de cambio que estas son las cuencas de la zona del suelo de conservación de la Ciudad de México y no solamente verlo como unas tasas de áreas de hectáreas, sino también espacialmente cuál es su comportamiento y podemos observar que estas diferencias espaciales también están relacionadas con toda la aplicación metodológica, por ejemplo, de encuestas, de entrevistas, de talleres que se realizaron con las comunidades participantes y podemos ver que del 99 al 2009 hubieron mejorías ya que en esta época fue de aplicaciones de políticas de conservación. Posteriormente se observaron algunos cambios, por ejemplo, el aumento de zonas urbanas, de zonas agrícolas y esto como impacta también en los resultados por ejemplo del caudal o de la escorrentía superficial. Entonces podemos definir por ejemplo si nosotros vamos a realizar una reforestación podemos decidir en qué áreas con este tipo de herramientas y estos diseños metodológicos en dónde se pueden aplicar la reforestación cuántos es el área que se tiene que reforestar y también definir cuál es el tipo de vegetación con la cual vamos a reforestar. Este tipo de herramientas nos ayudan no solamente para estas tomas de decisiones sino que también podemos simular utilizarlas ya sea con muy poca información disponible en público. Yo meramente agradezco a los proyectos en los cuales aún sigo colaborando y a las organizadoras del evento que me ayudan a divulgar estos proyectos. Muchas gracias Berenice un gusto escucharte y bueno estamos de verdad ya con algunas preguntas por ahí pendientes para hacia el final de esta presentación pero muy interesante lo que mencionas sobre cómo van eligiendo las variables que van a utilizar para poder analizar y hacer una valoración sobre estos espacios en donde realmente la reforestación puede tener una incidencia positiva y además bueno tu trayectoria también interesante yo creo que el estar trabajando en el tema desde tu licenciatura hasta ahorita el post doctorado pues yo creo que te da como mucha claridad en el tema que presentes pues muchas gracias muchas gracias Berenice y pues vamos a vamos a presentar ahora al doctor Hernando Castro Vargas y es un gusto saludarte doctor Hernando y bueno además él viene representando a la Universidad de Caldas en Manizales en Colombia pero también es integrante activo muy activo del Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria Comparte Vida AC así es que bienvenido Hernando un gusto escucharte gracias María Luisa pues nada antes que nada gracias por la invitación y pues digo en este momento siempre mis líneas de investigación han sido inversado en la historia pero también me especializado en la economía entonces soy especialista en la historia económica y ante ello pues quise hacer en esta presentación como unas formas de cómo se puede hacer desde la historia análisis cuantitativos que podría parecer muy sencillo pero en realidad tiene un poco más de dinámicas al respecto entonces por ello el título que es análisis cuantitativo de la investigación histórica y pues digamos que hay desde mi perspectiva analicé que hay tres tipos de niveles para hacer análisis histórico desde la parte cuantitativa el primer nivel estos niveles son los hice yo de forma arbitraria o sea yo simplemente me puse a reflexionar qué tipo de niveles pueden haber al respecto para hacer una historia desde la historia análisis cuantitativos y por eso establecí esos tres niveles pero esos tres niveles no es que estén establecidos desde la historiografía desde las investigaciones históricas no simplemente fue una organización que yo hice un poco a partir de mi experiencia a partir de un poco de mi reflexión y por ahí que presento estos digamos tres niveles el primer nivel son fuentes sistematizadas es decir fuentes que fueron creadas en su momento para justamente presentar una información estadística o económica un segundo nivel son bases son datos que no están sistematizados y que para ello hay que hacer necesario hacer las bases de datos ahí toca manejar muchas bases de datos porque son documentos muy importantes que ofrecen información interesante pero que no están pensadas o que no estuvieron pensadas para sistematizar datos cuantitativos y un tercer nivel que son unas fuentes no contables y que eso depende mucho de la experiencia del investigador entonces vámonos con el primer nivel el primer nivel digamos que son las fuentes sistematizadas las fuentes sistematizadas se podrían organizar en cuatro grandes áreas fuentes gubernamentales como memorias de hacienda registros de aduanas todo lo que sea lo gubernamental y todo lo que fue la parte gubernamental para organizar toda su estructura de finanzas públicas otros son registros de cuentas pueden ser tabulaciones pueden ser planteamientos estadísticos de cuentas de empresas todos son este tipo de registros de cuentas otro son estados de cuentas bancarias pensemos no más nosotros lo que nos llega cada mes donde nos dice qué estado cómo va nuestra cuenta bancaria con alguna institución entonces eso también porque está pensado precisamente para en el tiempo guardar una información estadística o financiera y indudablemente un cuarto nivel que serían los censos de población las fuentes gubernamentales como para que tengan ustedes una idea aquí les tengo un ejemplo esto es una memoria del secretario de Hacienda de 1872 de Popayán y como su nombre lo indica es una memoria justamente donde indican muchas cosas de registros de cuentas ahí ustedes ven que hay un análisis de cuáles son las recaudaciones del año de 1870 qué es lo que recaudan los diferentes elementos que se recauda está muy bien establecido está muy bien los elementos está también el valor de lo que se recauda y pues alrededor de esta memoria pues está un montón de tablas y de números porque ese era el objetivo precisamente mostrar qué era lo que se estaba recaudando entonces por ello esto pues indudablemente para el historiador es supremamente importante porque prácticamente es trasladar esta información a una base de datos y a partir de ahí hacer el análisis sin embargo entramos con un factor y es que como ustedes se pueden dar cuenta aquí hay como un espacio entonces también hay que ver el historiador económico tiene que también meterse dentro del momento y ver cuál era la unidad monetaria porque varía por ejemplo aquí los centavos o lo que es la parte decimal se manejaba ya con miles entonces a partir de esta columna por eso está en realidad son 28.529,560 y pues la suma de esta columna de los centavos o de las decimales cuando da mil entonces es una unidad y ahí se traslada entonces también uno tiene que meterse dentro de la dinámica de cuál era el manejo monetario de la época cuál era el sistema monetario entonces es muy interesante porque tiene uno que tener todo un buen manejo al respecto no solamente llenar una base de datos y complementarla y pues hacer una línea estadística porque en realidad no funciona de esa manera entonces de ahí que tenemos esta parte que es la les puse un ejemplo de esta memoria de hacienda y pues por el otro lado está la parte de la representación en una base de datos a partir de acá pues ya podemos hacer un análisis con gráficas con distintos tipos de gráficas ya sea mirando todo lo que representó los años de ingresos de todos estos departamentos en Popayán durante 1870 1871 ahí se indica muy bien las diferencias que hay por ejemplo entre Atrato Buenaventura Buga Cali y demás otras simplemente analizar tres de estos departamentos se puede hacer un análisis estadístico o la otra en porcentajes a partir de los totales que nos muestra las tablas incluso ahí está en la parte de la memoria los totales los totales se puede hacer una torta y se puede identificar que Buenaventura es el que más tiene peso al respecto de esto entonces esa es como digamos otra parte una parte para hacer este tipo de análisis otro indudablemente también son lo que son los registros de aduanas entonces aquí por ejemplo son los ingresos y gastos ingresos y gastos que se tuvo en materia de aduanas entonces ahí ya se puede identificar el superávit o el déficit de lo que sufrió Colombia desde 1839 hasta 1884 sin embargo el historiador económico también se encuentra con elementos como lo que pasa en 1845 y 1846 donde no hay datos solamente está la información de los gastos pero no hay datos sobre los ingresos y pues al no haber información sobre ingresos pues evidentemente no sabemos si hay un déficit o un superávit ante ello entonces tenemos que hacer fórmulas matemáticas tenemos que hacernos uso de la economía hacer una tendencia para tratar de identificar la tendencia del 44 al 47 y a partir de esas tendencias entonces completar absolutamente todo el registro la serie la serie económica de estos años si lo plasmamos pues en una gráfica entonces podemos analizar dos tipos de gráfica una gráfica muy sencilla donde esté los ingresos frente a los gastos u otra un poco más fuerte en el sentido de ver el déficit que hay evidente en la parte de aduanas de lo que es Colombia entonces también el uso de las gráficas son muy importantes porque esto nos ayuda a mostrar de una manera un poco más fuerte o más como más más neutral la información en el momento de que estemos presentando cualquier investigación en materia de historia económica entonces también las gráficas es una parte fundamental para mostrar esta información y capitular esta información otro es los censos los censos los censos pues evidentemente ya están establecidos ya se ya se indica cuántos blancos hay o sea estos censos son del siglo XVIII entonces está identificado por etnias está identificado por por poblaciones y también está identificado por mujeres hombres y niños entonces estos censos también ayudan bastante y nos identifican a desarrollar pues una esto es más rápido porque ya está una tabla y simplemente uno como lo que les voy a mostrar acá uno llega y realiza esto y lo traslada a una base de datos yo generalmente utilizo siempre Excel me parece un poco más más amigable obviamente obviamente se puede analizar otro tipo de bases de datos access y demás pero pues creo que Excel ayuda y es mucho más rápido al respecto entonces ya con esto se puede poner todo esto en una base de datos y ya se puede hacer un análisis ya estadístico al respecto entonces ya podemos hacer una comparación podemos hacer gráficas todo esto a partir de lo que nos da el elemento de los censos otro otro importante indudablemente es también lo que es los registros de de precios esto por ejemplo son los precios corrientes en la plaza de México es de un periódico el diario del hogar el 2 de enero de 1903 y pues esto también en el periódico se encuentra mucha información simplemente que esto ya estaba por eso les decía que es el primer nivel esta información estaba identificada y tenía un objetivo el objetivo era mostrar la información entonces esto para un historiador económico es fantástico porque simplemente es encontrar estas tablas pasarlas y entonces ya se puede hacer una comparación si encontramos periódicamente en enero febrero marzo abril mayo etcétera etcétera pues podemos hacer una comparación de los precios a lo largo de todo un periodo incluso a lo largo de todo un montón de años entonces eso también nos ayuda muchísimo ¿no? el segundo nivel son unos datos que no están sistematizados estos datos sistematizados se encuentran en documentos oficiales manuscritos correspondencia y notarías esto fue lo que pues más o menos como identifique por ejemplo documentos oficiales manuscritos esto es un ejemplo del ramo de propios de Bogotá el ramo de propios pues era un ramo especializado donde pues ahí se generaba un montón de pagos y también de ingresos por parte de lo que era la alcaldía pues en este momento para ponerlo históricamente pero bueno en fin no es la alcaldía pero pues lo que es lo que era el cabildo el cabildo de Santa Fe que en este momento representa la alcaldía pues entonces vemos por ejemplo dos documentos ¿no? la transcripción en el 1 dice exactamente que Melchor Venegas el mayordomo está pagando a alguien 25 patacones es decir monedas de oro porque en la nueva Granada era oro entonces por eso como era oro entonces se dice que son patacones entonces son 25 monedas de oro por un oficio de fontanero y en el otro documento es el mismo mayordomo pero simplemente que le está pagando a una catedral 12 sirios que valen 48 patacones entonces podemos hacer dos tipos de análisis uno los gastos del ramo de propios de Bogotá entonces a partir de esos gastos podemos decir bueno hay estos gastos de para la parte de fontanería y para la parte de los sirios y a partir de ahí pues empezamos a mirar todo lo que son los gastos pero si queremos hacer una investigación sobre profesiones entonces esto también nos sirve porque se está viendo que hay un pago a un oficio que es el fontanero entonces ya con ello tenemos una muña una importante fuente donde se puede analizar cuánto se pagaba en un oficio en 1723 en Bogotá o también cuánto costaba un sirio en 1727 teniendo en cuenta que 12 sirios en total costaban 48 patacones simplemente es hacer una división y ya tenemos el precio entonces como ven estos documentos los podemos identificar y los podemos hacer como queramos o sea tiene por eso la importancia de estos documentos en la correspondencia también es otra parte muy importante sobre todo la correspondencia a lo que son de mercaderes cuando el historiador encuentra una correspondencia es importantísimo porque nos abre los ojos de toda una dinámica interesante entonces esta correspondencia en el caso de está sobre la información de un pago hacia una testamentaria hacia una una cuenta de testamento de Nicolás Dávila e indica cuánto es la cantidad que se le está pagando el valor de esa cantidad en lo que eran las arrobas de millares y arrobas de cacao y entonces ya podemos analizar cuánto vale el precio del cacao todos los dos documentos básicamente muestran lo mismo y entonces ya a partir de ahí podemos hacer un análisis de los precios también está la información de cuánto se trasladaba cuánto se demoraba una embarcación entonces estos documentos nos ayudan a muchísimas cosas el otro punto es las notarías también entramos con un problema y es que los notarías y los registros parroquiales dependiendo de cómo estén si están muy deteriorados si no están muy deteriorados ustedes se han dado cuenta por eso puse estos ejemplos la letra aquí nomás la foto lo indica si está húmedo el papel y efectivamente son papeles de 1700 de 1600 es muy difícil o sea entonces también empezamos con un problema de la conservación del documento entonces también eso es algo que nosotros nos enfrentamos y mucha de la información estadística se ha perdido desafortunadamente porque la conservación documental es difícil sobre todo en países como América Latina donde no hay poca financiamiento para lo que son parroquias y notarías públicas en pequeños pueblos entonces es una información que queda a la deriva y que desafortunadamente se está perdiendo en el caso de esta es la notaría de la mesa y esto es un ejemplo de ello entonces esto es el registro de bautizos de la mesa que es un pueblo en la parte de Cundinamarca en un departamento de Colombia y entonces pues ahí se hace la estadística de cuántos hombres cuántas mujeres cuántos han nacido pues de enero a diciembre y pues como ustedes observan aquí pues la parte ya gráfica entonces esto nos ayuda también a mirar la población entonces esto son cosas que podemos centrar y el otro punto que miramos es un tercer nivel que son fuentes no contables según la experiencia del investigador todo tipo de fuente puede ser contable cualquier tipo de fuente se puede analizar de manera contable todo, todo pero eso depende del nivel que uno tenga como investigador entonces les voy a usar los dragoblers les voy a dar unos ejemplos por ejemplo está la parte de la prensa así como están los registros de precios también en la prensa podemos encontrar este tipo de cosas como la lotería vemos distintos ejemplos de lotería del 96 de 1900 y 1909 todas son de México entonces si miramos por ejemplo los premios que se están haciendo en 1896 y en 1900 los premios son casi son igual porque en la lotería nacional del siglo XIX se dice que el primer premio son 10 mil pesos en 1900 son 10 mil pesos pero en 1909 ya vemos que el premio baja a 20 entonces ya ahí vemos que hay un cambio posiblemente pueda haber alguna inflación pudo haber alguna crisis monetaria pudo haber algo o sea una ruptura de que se haya bajado o que se haya subido o se haya aumentado ese premio ¿no? de 10 mil a 20 mil entonces esto nos ayuda también a mirar ya nos toca mirar un objetivo una pregunta específica por ejemplo ¿cuánto ganaba la lotería nacional mexicana? y entonces a partir de ahí hacer el análisis en distintos periódicos y hacer esto ponerlo en bases de datos y hacer una tendencia hacer una base estadística frente a ello otro ejemplo es esto es en los mismos años la lotería de Chocó y la lotería de Boyacá justo es el mismo año el mismo periódico pero observamos que son distintos premios ¿no? mientras que Chocó apenas daba 5 mil pesos en Boyacá daba 7 mil 800 de premio entonces evidentemente era mucho mejor la de Boyacá pero entonces no es tanto de entender de que si era mejor o era peor sino por qué Boyacá está dando ese premio ¿no? entonces uno ya entra a una dinámica de entender por qué la lotería de Boyacá está dando mucho mucho más premio al respecto y empezar una investigación pues ya de tipo histórica sobre ello otro por ejemplo se puede mirar los teatros entonces esto también son diarios mexicanos entonces se ve la presentación de teatros por el otro por un lado está el teatro principal la señorita Amparo Cozuelo que se va a presentar en el teatro principal y por el otro tenemos en el Gran Teatro Nacional la Gran Compañía Dramática o la Compañía de Zarzuela entonces digamos que son muchas informaciones hay muchas cosas pero las podemos poner de forma estadística por ejemplo mirar si estamos mirando la compañía dramática de Leopoldo Burón mirar esa compañía dramática en cuántos teatros se presentó y entonces a partir de ahí ya empezamos a mirar que esa compañía es importante o no o si no esta señorita Amparo Cozuelo qué tanto representación en otros teatros tuvo o también el teatro principal o el teatro de Arbeu cuántas obras de teatro dio durante un año o durante cinco años entonces ahí nos empieza a mostrar este tipo de cosas y podemos empezar a hacer un análisis estadístico sobre este aspecto esto es otro por ejemplo la compañía ópera italiana lo mismo ya sería como mirar esta compañía italiana que tanta representación tiene alrededor de las obras y dentro de los espacios de teatro esto es muy interesante esto es una 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 este de de cine entonces ahí vemos por ejemplo lo que son cuánto costaba el cine en la parte de arriba ustedes ven a las tres de la tarde costaba un peso a las seis quince y nueve y quince costaba uno con veinte entonces si queremos ver el precio de cuánto costaba entrar a cine en Bogotá pues ya sabemos cuánto costaba ¿no? y ya o si no podemos observar qué tipo de películas y podemos hacer ya de una manera arbitraria indudablemente ¿no? podemos clasificar películas de acción películas dramáticas y entonces a partir de ahí podemos empezar a clasificar todas las películas pero todo ello tenemos que indicarlo dentro de nuestra investigación ¿no? qué tipo de de agrupación hicimos para que las personas pues entiendan ¿no? los incendios obviamente también ¿no? cuántos incendios hay entonces podemos identificar si en un periodo hay muchos incendios entonces ya con eso relacionarlo posiblemente con problemas de electricidad que la electricidad estaba muy mala o simplemente que había problemas civiles posiblemente ¿no? entonces todo esto también nos podemos hacer una configuración estadística alrededor de ello entonces es mirar cómo las fuentes nos pueden llevar a todo a todo esto ¿no? hay que tener pues muchas circunstancias al respecto del acceso la letra también la lectura de cierta letra como ustedes se dieron cuenta en los primeros ejemplos son muchas cosas que nos pueden llevar a que esto no es fácil en realidad no es de llegar uno sentarse y poner un número sino que meterse mucho más allá mucho más a fondo identificar también el espacio y el lugar digamos que para terminar para terminar quisiera mostrarles una forma también de otra otra forma de hacer este un análisis comparativo y es por ejemplo con los monumentos los monumentos nacionales si es que me deja esto por ejemplo estos son los monumentos que hay en Bogotá entonces vemos que al final hay una cartilla entonces en esta cartilla básicamente empieza a indicarse el monumento y cuando fue hecha y la dirección donde está entonces en 1909 y en la dirección carrera octava con calle 7 no les dice mucho la dirección pero por lo menos se sabe la ubicación y la fecha en que fue construida esto es tan solo una cartilla que es adopto un monumento simplemente ese es el objetivo de adoptar un monumento pero esta información que nos está dando sobre los monumentos que hay en Bogotá si los metemos en una base de datos entonces podemos empezar y hacer una agrupación de cuántos monumentos o en qué momento en qué década se empezaron a construir monumentos nacionales de 1920 a 1930 es el gran boom de monumentos nacionales entonces a partir de ahí podemos decir ¿por qué? entonces relacionarlo con elementos por ejemplo de identidad nacional de Bogotá esto también se puede hacer indudablemente en México y también entonces a partir de ahí se puede trasladar esos monumentos en un plano entonces podemos mirar un plano de Bogotá ubicar estos monumentos y a partir de ahí empezar a identificar en qué áreas esos monumentos comenzaron a construirse y también relacionarlo posiblemente estas zonas donde estaban concentrados estos monumentos nacionales eran zonas en su momento donde vivían las personas más con más recursos económicos en la ciudad entonces ya con ello empezamos a tener una relación entonces una cartilla que simplemente es una cartilla de un monumento nos ayuda muchísimo a hacer este tipo de trabajo y a ampliar mucho más la información estadística e histórica entonces es por eso lo que les decía ese tercer nivel es como el sexto sentido y que la capacidad que uno puede tener ya indudablemente por la investigación de todo volverlo de una manera estadística ¿vale? bueno muchísimas gracias muchas gracias Hernando por esta presentación tan rica tan interesante porque además nos muestra ¿no? haces una reflexión de cómo desde tu experiencia personal desde tu trayectoria como historiador pues cómo te has enfrentado a estos datos ¿no? a estas fuentes en fin muchos elementos que quizás quienes estamos en otras áreas que no tratamos con documentos históricos pues no no consideramos ¿no? como lo que tú mencionas sobre la el deterioro de los documentos la la posibilidad de leer ¿no? lo que está escrito y luego cómo entendemos los términos históricos ¿no? y eso un poco en la primera jornada del primer día nos hablaba Sandra justo de ese tema ¿no? un poco como aún en los censos también el poder entender cómo estaban clasificadas las poblaciones en ese en momentos históricos distintos pues también te da diferencias ¿no? en la representación numérica de cada grupo ¿no? entonces pues muy rica la presentación hacia el final pues vamos a tener oportunidad de de hacer preguntas comentarios al respecto y muchas gracias y sin más voy a presentar ahora al doctor Everton Da Silva que nos acompaña de la Universidad Federal de Santa Catarina del Departamento de Geosciencias y pues un gusto recibirte en este espacio doctor Everton y pues te damos la palabra gracias María buenas noches un gusto estar acá participando de las jornadas académicas yo soy ingeniero agremensor y tengo maestría y doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina donde yo trabajo hoy y mi línea de investigación es catastro territorial multifinalitario y financiación subnacional relacionada al cobro de impuesto predial y los instrumentos de políticas urbanas sobre todo voy a compartir mi pantalla también tengo una presentación que puse el nombre de observación y transformación del territorio justo porque yo coordino acá en la universidad un grupo que se llama observación y transformación del territorio y nuestras investigaciones suelen sobre todo enfocar en cuestiones que pueden producir algún resultado que mejore sobre todo la calidad de vida de las personas que están relacionadas a políticas a instrumentos de políticas de suelo que beneficien sobre todo los menos favorecidos a los pobres con intento de disminuir las desigualdades sociales que son inmensas en nuestros países de América Latina con un nivel de informalidad muy fuerte cerca de por ejemplo en la ocupación del suelo tenemos un nivel de informalidad cerca de 70% más o menos este es el número y esto gran percentual de informalidad será sobre todo por las enormes desigualdades sociales que tenemos en nuestros países entonces como dijo yo trabajo en la Universidad Federal de Santa Catarina que se ubica en el sur de Brasil en el estado que se llama Santa Catarina yo trabajo en el departamento de geosciencias y también en el programa de posgraduación en ingeniería de transportes y gestión territorial o sea en el área de concentración gestión territorial donde se concentran mis investigaciones con los alumnos que yo tengo bajo mi orientación y coordino este grupo que es el grupo de observación y transformación del territorio tenemos un sitio donde todos pueden seguir y mirar lo que hacemos y lo que producimos también bueno nuestro grupo tiene como objetivo investigar y debatir cuestiones relacionadas con el catástrofe multisionalitario y el mercado inmobiliario y las políticas de suelo el catástrofe aunque me parece que mis temas de investigación no tengan tanta relación con las con los con las presentaciones anteriores pero el catástrofe registra cada una de las fracciones de suelo de manera que si juntamos todas las fracciones del suelo tenemos la representación del territorio y es sobre el territorio que se desarrollen nuestras actividades yo mire la la presentación de Leonel que trabaja con la producción de miel de vieja o sea esta producción tiene una ubicación en el espacio en el territorio así que tiene relación con la representación de cada una de las parcelas de territorio donde viven las las personas donde las personas desarrollan sus actividades económicas sociales culturales el Berenice trabajó la gestión de riesgos en áreas de cuencas que igualmente en las cuencas tenemos las personas que viven en las cuencas y cada una de estas personas tiene las parcelas territoriales y que necesitamos conocer cada una de las parcelas para saber dónde se ubican cada una de las personas si estas parcelas están con uso y ocupación del suelo adecuado y que está planificado para esta cuenca sobre todo para evitar los riesgos y con el tema de Fernando todavía tiene la investigación histórica muy interesante que por su vez igualmente tiene relación con el espacio a veces el espacio del país otros de ciudades o municipalidades entonces nuestro tema es este relacionado con el catastro multifinalitario que es la idea de que el catastro territorial puede generar múltiples aplicaciones que se relacionan con cada una de las fracciones del suelo y el mercado inmobiliario se establece en el territorio donde cada fracción del suelo está en el mercado estas fracciones de suelo pueden valer más en el mercado inmobiliario o menos a depender de los servicios de la infraestructura disponible las proximidades que tienen de 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 sitios que valorizan muy mucho el suelo como por ejemplo las proximidades de playas donde yo vivo por ejemplo es una isla tenemos 42 playas y los inmuebles más cercanos a las playas son los inmuebles que tienen más valor en el mercado inmobiliario así que estudiamos el comportamiento del mercado inmobiliario porque muchas de las políticas de suelo tienen relación con el funcionamiento del mercado inmobiliario o sea para aplicar las políticas necesitamos conocer el mercado inmobiliario y para que podamos estimar el comportamiento del mercado inmobiliario necesitamos arreglar buenos catástrofes territoriales para que podamos entonces generar las variables que puedan ayudar a explicar el mercado y a aplicar las políticas de suelo bueno los resultados de la investigación además de ser difundidos en el ámbito académico apoyan acciones de extensión que brindan la implementación de políticas de suelo y la formación de personas que trabajan con actividades relacionadas con el territorio o sea más allá de que estamos acá con nuestro grupo de de alumnos y de profesores la idea es siempre producir investigaciones que puedan ser por lo menos en nuestro ámbito pueden ser aplicados para formar personas que puedan por su vez utilizar los resultados de nuestra investigación aprender los resultados de nuestra investigación y aplicar en los en las municipalidades en las en las alcaldías sobre todo que administran el territorio y con eso entonces desarrollamos también cursos a las personas que trabajan con los catástrofes territoriales en las municipalidades y obviamente que necesitan desarrollar modelos de evaluación masiva para obtener los valores catastrales que son utilizados entonces en las políticas de suelo bueno en verdad es que tenemos en nuestros países y hablo con mucho conocimiento de Brasil yo ya estuve en México algunas veces trabajando con estos temas de catástrofe de evaluación masiva para fines fiscales de políticas fiscales y de suelo estuve en Puebla Guanajuato Aguascalientes Ciudad de México participé de un evento de creo que es un evento de políticas de suelo o algo así en la UNAM en el año 2006 y en verdad vivimos tenemos en nuestros países un cenario muy crítico respecto sobre todo a las desigualdades sociales y al acceso a la tierra o sea los mercados inmobiliarios sobre todo en ciudades medianas y grandes suelen tener valores de inmuebles muy caros y las personas más pobres no pueden hacer porque no tienen plata para eso y en este momento debe entrar en cena el Estado con las políticas de suelo para de alguna manera favorecer y posibilitar que las personas más pobres tengan acceso a la tierra y tengan condiciones de sobrevivir en estos espacios que a veces tienen mercado inmobiliario muy muy voltado a las personas que tienen mucha plata bueno y para salir del escenario crítico entonces la función que intentamos desarrollar es en función de datos personas y métodos entonces trabajamos mucho las cuestiones de bueno cómo organizar los datos cómo mantener los datos cómo actualizar los datos para que podamos aplicar métodos que puedan ser utilizados en beneficio de la de la sociedad y para eso obviamente necesitamos capacitar personas para aplicar los métodos y para mantener y actualizar los datos los datos sobre todo en el área de investigación de nuestro grupo están relacionados están normalmente organizados en forma de catástrofe territorial que tienen las informaciones de cada una de las parcelas de suelo de cada uno de los predios que componen el territorio de una ciudad o de una municipalidad espacio urbano espacio rural asociado entonces al catástrofe de las parcelas al catástrofe territorial podemos tener diferentes temas como por ejemplo socioeconómico temas de salud temas de educación temas de impuestos económicos de manera de manera que el catástrofe territorial pueda convertirse en un catástrofe multifinalitario multipropósito como se dice en Colombia y nos brinde entonces con la posibilidad de desarrollar los métodos de análisis voltados a las políticas de suelo en beneficio de la sociedad de la sociedad en otro repositorio de datos que estamos trabajando muy fuerte son los observatorios en nuestro caso observatorio del mercado inmobiliario donde salimos entonces desarrollando investigando y desarrollando métodos de recolección de datos de mercado para formar una base de datos de precios de inmuebles que son practicados en el mercado de eventos de mercado y un observatorio que se ha mantenido con el tiempo o sea la idea es tener datos de mercado de los precios de los inmuebles a lo largo de mucho tiempo para desarrollar análisis temporales de comportamiento de mercado inmobiliario o sea investigación en este sentido para desarrollar modelos de estimación de los valores de los inmuebles para aplicar por ejemplo en el cobro de impuesto previal o en instrumentos de políticas de suelo que tiene relación con el mercado inmobiliario entonces trabajamos investigando cómo modelar los catastros que variables son importantes cómo relacionar el catastro con los diferentes temas cómo la tecnología puede beneficiar el manejo y la administración de la tierra a partir del catastro y con el observatorio también investigamos la tecnología los métodos de mantener los datos actualizados la gran dificultad que tenemos es que el espacio territorial es muy dinámico en la ocupación del suelo y el mercado inmobiliario también es dinámico entonces mantener los datos actualizados es el gran desafío que tenemos y por eso investigamos métodos usando usamos tecnologías para intentar mantener los datos siempre actualizados o disponibilizar métodos a los administradores de catastro y observatorio para que puedan seguir gestionando de manera eficiente estas bases de datos que son muy útiles a las aplicaciones de la administración territorial y a la investigación que nosotros hacemos en la universidad y estamos contribuyendo con el gobierno de Brasil el ministerio de desarrollo regional con la la revisión de las directrices nacionales del catastro territorial multicionalitario que por su vez eh eh definen eh orientaciones establecen orientaciones para los las municipalidades arreglar e implementar catástrofes multifinalitarios y como uno de los temas del catástrofe multifinalitario está también en el observatorio entonces revisamos es un una norma que del gobierno de nuestro país del ministerio de desarrollo regional que va a está en revisión y va a salir creo que en el mes de noviembre para apoyar las municipalidades y en eso estamos también nuestro grupo de investigación bueno y hablamos entonces de mercado inmobiliario y uno de los de las variables de mercado inmobiliario es el valor el valor de los inmuebles decimos que el valor per se es una variable que tiene múltiples fines o sea el valor es multifinalitario porque el valor es una referencia para las políticas de suelo la política urbana para la tributación para apoyar los programas habitacionales en la política urbana por ejemplo acá en Brasil tenemos una ley que se llama estatuto de la ciudad donde tenemos 30 instrumentos de política urbana políticas de suelo y acá voy a hablar de tres de estos instrumentos uno de los instrumentos es el impuesto predial progresivo en el tiempo este impuesto tiene el propósito de hacer con que los inmuebles cumplan con la función social de la propiedad por ejemplo un terreno ubicado en una zona con servicios con infraestructura y que está baldío o sea no tiene construcción pero tiene todos los servicios disponibles este terreno se queda a lo largo del tiempo sin ocupación decimos que no está cumpliendo con la función social de la propiedad porque a veces estos terrenos bien ubicados están vacíos y la ciudad va desarrollando hacia la periferia porque no tiene espacio disponible y estos terrenos que se quedan bien ubicados suelen tener un valor en el mercado muy alto cuál es la idea para evitar que la ciudad crezca para la periferia trayendo problemas con movilidad con necesidad de servicios que se van a volver más caros para las administraciones la idea es que el impuesto para estos inmuebles que no cumple con la función social de la propiedad cada año tenga una tasa una alícuota más grande y esta ley estatuto de la ciudad posibilita que esta alícuota o esta tasa llegue hasta el 15% del valor del inmueble bueno el gran problema es que muchas veces los valores catastrales que manejan las administraciones que tienen la potestad de hacer el cobro de impuesto pero ya los valores catastrales están muy por debajo del comportamiento de mercado inmobiliario muy alejados así que aunque usted aumente la tasa o la alícuota este instrumento no va a ser tan efectivo para ser efectivo los valores catastrales que manejan las administraciones tiene que estar muy cerca del comportamiento de mercado inmobiliario ahí la mejoración de las tasas va a hacer efecto por eso es importante este trabajo de investigación en el sentido de producir métodos de evaluación masiva que puedan ser utilizados por las administraciones municipales otro instrumento es la concesión onerosa del derecho de construir que es un instrumento muy interesante que usamos acá en Brasil creo que otros países también lo utilizan tal vez no con este nombre que en Brasil todos los predios tienen un coeficiente de edificabilidad definido el plan de ordenamiento territorial este coeficiente de edificabilidad es normalmente la sugerencia de que sea uno y que sea único para todos los predios todos los terrenos de la ciudad de manera que el dueño del inmueble lo que puede construir en términos de área es la misma área que tiene la superficie de su terreno o sea si el terreno tiene 100 metros cuadrados el coeficiente de edificabilidad es uno puede construir 100 metros cuadrados de construcción con edificios pero hay zonas donde se quiere que adensar en función de que son zonas que tienen los servicios son zonas de suelo servido y se puede entonces adensar se puede construir más para optimizar el uso y la ocupación del espacio entonces se establece que en determinadas zonas hay un coeficiente de edificabilidad máximo de 3 4 por ejemplo pero para que se puedan utilizar estos coeficientes de edificabilidad arriba de uno el dueño del inmueble tiene que comprar la la coeficiente de edificabilidad porque arriba de uno el coeficiente en realidad pertenece a toda la sociedad hasta uno es del dueño del inmueble arriba de uno la edificabilidad es de interés colectivo entonces el dueño puede comprar este suelo creado que llamamos acá también mediante esta concesión onerosa del derecho de construir y que tiene relación con el mercado inmobiliar otro instrumento es la transferencia del potencial constructivo que es utilizado que tiene relación con el mercado también en los casos por ejemplo de edificios históricos donde que están ubicadas en zonas que se puede construir mucho que se puede adensar pero los edificios tienen tombamento o sea son edificios históricos que no se puede sustituirlos por edificios nuevos tenemos que mantenerlo entonces el dueño de este inmueble puede vender para una otra persona o puede usar el coeficiente de edificabilidad de este inmueble que no puede usar en esta ubicación para construir en otro sitio o sea lo que llamamos transferencia de potencial constructivo estos son algunos ejemplos de instrumentos de política urbana donde hacemos investigación para saber por ejemplo el mejor modelo para estimar los valores catastrales cuánto debemos cobrar por la otorgonerosa del derecho de construir y así por adelante y también la tributación el cobro de impuesto predial el impuesto a la transferencia no sé cómo está mi tiempo así que quedo atento al aviso sonoro de maría sí ya estamos sobre tiempo así entonces la tributación y la habitación porque tenemos obviamente el interés de como hablé anteriormente disminuir las desigualdades sociales facilitar el acceso a la tierra por los pobres y ahí entra seguramente la administración la gobernanza de tierras y estos temas relacionados de mercado inmobiliario son muy importantes para aplicar los instrumentos en favor de las personas menos favorecidas y ahí obviamente usamos diferentes técnicas de análisis de datos técnicas para explorar datos técnicas para estimar que van desde estadísticas descritivas gráficos métodos de de modelado paramétricos y no paramétricos como regresión que es un método paramétrico o machine learning que es un método de estimación no paramétrico y investigamos estudiamos a la aplicación de estos métodos y acá algunos resultados de nuestras investigaciones después voy a enviarte María mi presentación para que sí muchas gracias muchas gracias Everton y pues para cerrar quería apenas hablar de un congreso que organizamos cada dos años en nuestra universidad que es el congreso de de catastro multifinalitario y gestión territorial y acá es el sitio si quieren mirar vamos estamos organizando para ocurrir en el 10 de noviembre 7 8 y 9 de noviembre y acá tienen las informaciones si quieren participar van a ser muy bien bienvenidos bueno gracias muchas gracias Everton un gusto también escucharte y escuchar bueno este trabajo que has venido realizando y por ahí también algunas preguntas hacia el final muchas gracias y pues doy la palabra a nuestro último ponente del día de hoy que es el maestro José Rodrigo Escalante Arriaga él pertenece también al centro de investigación y promoción cultural para intervención comunitaria es miembro activo y pues le damos la palabra sin más muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros gracias muchas gracias si me escuchan verdad si ok voy a compartir la pantalla ay no creo que a ver permitanme ah ya listo listo si no se ve nada ¿verdad? no todavía ok permítanme estoy bueno mientras vamos a por ahí a dar unos mensajes de saludos y felicitaciones para todos los ponentes y también para la doctora Berenice Escamilla por ahí Celia Escamilla Rivera manda saludos y bueno preguntas también que se van generando si quieren mientras nos nos platica nos expone el maestro Rodrigo vamos a ir comentando algunas preguntas digo antes de que nos expongan o ya estás listo ya estoy casi listo sí a ver permíteme no adelante adelante sí bueno entonces nada más una pregunta que apareció por aquí por el en el chat de youtube que dice cómo corrigió la sobreestimación y la subestimación de las variables climáticas que genera el modelo SWAT es una pregunta para la doctora Berenice ahorita vamos solamente a hacer las preguntas y luego ya comentamos las respuestas también tenemos por aquí una pregunta sobre para el para el doctor Leonel sobre estas estas políticas que se están implementando estas formas de entender la participación de la ciudadanía en los procesos de participación me parece que son son situaciones muy muy importantes que se tienen que considerar cuando se está haciendo investigación y la pregunta es si estos diagnósticos participativos cuentan con recursos para la acción porque muchas veces les preguntamos a las personas que queremos o que quieren les preguntamos que quieren que opinan y no hay espacio para para luego poder hacer aquello que de manera comunitaria eligieron o quisieron o visualizaron la forma como visualizaron el proyecto o el proceso que están siguiendo en este caso un proceso productivo por otro lado también que hacer cuando faltan datos por ejemplo lo que mencionaba sobre unidades económicas que hacer cuando faltan estos datos para la doctora Berenice también una pregunta sobre los tiempos de investigación que mencionaba los procesos de la naturaleza son diferentes a los procesos de investigación y que los tiempos de los procesos sociales también son distintos entonces cómo hacer para el diálogo entre el tiempo que tenemos en la investigación ya sea por la estancia postdoctoral o por la maestría o el doctorado y cómo hacer que estos procesos puedan acoplarse un tanto si se puede hablar de esto a los procesos a las observaciones que necesitamos hacer de procesos de la naturaleza o de procesos sociales que son complejos y también el tema de los instrumentos de medición qué disponibilidad qué pertinencia de estos instrumentos de medición qué importancia tienen en la investigación al doctor Hernando pues muy interesante también el tema de la espacialidad cuando mencionabas cómo analizabas la presencia o el lugar que tenían las estatuas que se habían construido en determinados años en la ciudad de Bogotá creo que también la espacialidad es muy interesante y cuando nos dices bueno es que hay zonas en donde se construyeron más más monumentos y también esto tiene que ver con una distinción social y económica de la ciudad entonces me llama mucho la atención cómo observas la espacialidad bueno en este hecho pero en otros hechos también históricos que a veces encuentras en los documentos no sé del siglo XVII del siglo XVIII y bueno recuerdo también el curso que por aquí nos diste en Tuxtla sobre las rutas marítimas que fue también muy interesante y bueno cómo está esta espacialidad ahí en los trabajos que tú haces y en con relación a los datos numéricos que tienes bien y pues al doctor Everton quisiera preguntar sobre la consideración de las áreas verdes urbanas en los procesos de valorización del suelo y si consideran las estrategias si hay estrategias yo es un tema como tanto alejado de mi información pero si hay estrategias de para poder mejorar el valor del suelo empobrecido por así decirlo que no que está en las zonas más marginadas o más pobres y si hay posibilidad de disminuir quizás bueno de aumentar he escuchado que por ejemplo justo las áreas verdes los servicios pueden incrementar este valor pero pero hay posibilidad también de disminuir el valor del suelo para que exista mayor acceso a este a este suelo quizás del centro de una ciudad de modo que se pueda que se pueda contener un poco la expansión hacia las periferias cuando tenemos espacios en la ciudad al centro que están que están sin ser utilizadas que están vacías entonces que estrategias observan al respecto y bueno le doy la palabra al maestro Rodrigo para la presentación también sé que voy a presentar desde otro usuario pero no sé si me das acceso o algo creo que ya está todo ya ok lo voy a presentar desde acá permítanme bueno antes que nada este trabajo se inscribe en la gestión integral de riesgos de desastres básicamente me baso en la cuestión de la cultura de autoprotección y la comunicación por parte de los gobiernos locales déjenme ver estoy intentando presentar pero hay algo si no lo voy comentar entendiendo que durante muchos años la cuestión de desastres era asociado a lo natural y tanto así que tenemos todavía fondos de desastres naturales sin embargo esta idea de lo natural asociado a los desastres ha ido desapareciendo pues los desastres vemos que fundamentalmente es algo que socialmente también es construido el hecho de que ocurra un fenómeno perturbador que puede denominarse natural o por un fenómeno natural no necesariamente eso tendría que desencadenar en un desastre para las sociedades esto ah listo gracias malu esto básicamente lo que lo que podemos rescatar es que gran parte o este del resultado en desastre tiene que ver con aspectos sociales y de gestión y de prevención tal y como algunos de los instrumentos internacionales o estudios que se hacen se tienen entonces en este sentido en este sentido este trabajo plantea dos dos cuestiones fundamentales es que instrumentos de acciones consideran los municipios en la planificación de acciones de prevención y mitigación ante los desastres con relación al fomento de la cultura de autoprotección es por un lado y la otra es si estos instrumentos son de conocimiento general para la población a tal grado de expresarse en acciones y reacciones concretas por los habitantes ante un evento perturbador para esto y estas preguntas surgen no sé exacto muchas gracias es malo por ejemplo en la ciudad de San Luis Potosí es una ciudad donde los movimientos telúricos o los sismos realmente no se sienten o no se perciben digo no esté exento pero no son percibidos normalmente el 5 de septiembre del año pasado sí se sintió levemente un sismo y eso me hizo pensar para la realización de este trabajo es si realmente estábamos preparados para un evento todavía mayor ¿no? dado que existen instrumentos locales que nos harían pensar que sí ¿no? entonces este evento ocurrió el 5 de septiembre a las 21 31 horas cerca de la ciudad de San Luis Potosí pues está la ciudad en una zona sísmica B es decir no se no normalmente no se perciben sabemos que la tierra tiene movimientos pero muchos de esos movimientos pues no se perciben normalmente en este caso sí se percibió dado que la magnitud no era tan tanto pero la profundidad era a 5 kilómetros y estaba aproximadamente el epicentro a unos 58 kilómetros de la ciudad no sé si me ayudas a cambiar la exacto entonces para esta para resolver estos dos planteamientos o para empezar este a indagar este cómo contestarnos se recurría a dos fuentes principales la primera tenía que ver pues dado lo que primero nos estamos cuestionando si hay instrumentos y acciones que los municipios implementan en la planificación ante la prevención y mitigación de desastres pues nos vamos a ver si hay algún registro gubernamental para ello ¿no? en ese sentido la fuente que bueno dentro de diversas informaciones la fuente principal que se utilizó para este trabajo es el censo nacional de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de 2019 hay un módulo y hay una sección específicamente que aborda una batería de preguntas que se vinculan con las acciones de prevención los fenómenos perturbadores que afectan al municipio y las actividades que atienden el tema de cambio climático y la capacitación del personal para atender cualquier siniestro entonces esto sin duda es una fuente principal para contestar sobre todo la primera pregunta y para contestar la segunda pregunta que es si en realidad esta cultura de autoprotección es difundida en estos programas y realmente es comunicada a la población es difícil hacerlo tendríamos que digo para este trabajo que no tenía pues realmente era un trabajo más académico para la segunda maestría que realicé en institución integral de riesgos de desastres una de las fuentes que se me ocurrió fue irnos por ejemplo a alguna red social que nos pudiera dar alguna información sabemos que no toda la población cuenta con redes sociales ¿no? y en este caso utilizamos Twitter y los tweets que se generan a raíz de este fenómeno como un instrumento para conocer cuáles eran primero los sentimientos de la población respecto al fenómeno que ocurrió que digo que era poco familiar para ellos sobre todo en la ciudad donde les digo generalmente no se sienten los sismos y si había alguna información adicional que nos permitiera conocer si al menos parte de esta población que emitió un tweet tenía conocimiento sobre qué hacer ante este tipo de fenómenos ¿no? entonces en este sentido trabajamos esas dos fuentes que era el censo de los gobiernos municipales y los tweets en torno a este evento ¿no? El tratamiento de datos primero pues se tuvo que tratar los datos del censo obviamente es un censo que se realiza cada dos años digo como este trabajo se realizó a finales del año pasado lo más cercano era la información que se tenía del censo 2019 apenas acaban de publicar en febrero de este año la información de 2021 entonces estamos un poco desfosados sin embargo nos servía para decir si se contaba o no con instrumentos de protección y sobre todo de acciones para la autoprotección ¿no? de la cultura de autoprotección nos basamos fundamentalmente en filtrar y analizar qué preguntas nos podían servir y en este sentido cinco preguntas tenían que ver con o se relacionaban con lo que nos planteábamos en este trabajo no sé si da la siguiente Malu por favor en cuanto a los tweets pues realmente lo que se hizo fue una extracción de tweets de los días 5 y 6 de septiembre básicamente los parámetros para la extracción de estos tweets tenían que ver con sismo o temblor y que se relacionaran con San Luis Potosí SLP o Potosí ¿no? quizá ahí se pudieron haber ido algunos pero pues estos eran como las dos referencias claras de lo que acababa de ocurrir y de esto al final solamente obtuvimos 3.966 tweets se descartaron los retweets que digo al final de cuentas eso solamente es compartir nos subimos como a lo que realmente empezaron a emitir algunos usuarios y se homologaron este algunos digo ya es un tratamiento de minería de datos que tenía que ver con homologar este la escritura letras minúsculas se eliminaron puntuación para empezar a tratar esta información ¿no? se eliminaron este algunas palabras que en realidad no tienen tanto contenido valorativo para este análisis y no sé si podemos cambiar de lámina Malú ok y también se eliminaron digo definitivamente las palabras temblor sismo digo que de por sí todos tenían que ver con ello las palabras sino que en realidad no tenían una que eran muy frecuentes pero por sí solas no no nos daban algún valor ¿no? y se utilizó un léxico que se llama se llama Léxico afín este es un trabajo que se realizó entre 2009 y 2011 por un autor que es Finaruk Nielsen y que realmente manualmente categorizó ciertas palabras y les dio algún sentido y una de alguna manera una calificación hacia lo negativo y lo positivo obviamente se tuvo que revisar este léxico porque este léxico es más más asociado al tema de sentimientos pero que al final de cuentas nos servía y sí se hicieron algunas modificaciones de estas palabras por ejemplo las palabras sentido fuerte mayor y grande generalmente eran en este léxico o tenían una valoración positiva para las personas sin embargo para el tema de que estábamos tratando de las reacciones de las personas ante este sismo pues le dimos el sentido de negativo de sentimientos negativos entonces más o menos fue así al final de cuentas se le asignó un promedio de calificaciones a cada uno de los tuits con base a este análisis del léxico y se categorizó en un tuit negativo neutral o positivo dependiendo del promedio y de la valoración de cada una de las palabras que contenían ya en cuestión de resultados pues lo que obtuvimos fue lo siguiente primero al analizar el censo a pesar de que es el censo 2019 se realiza en 2019 pero la información es de 2018 es decir todavía vamos algo desfosados sin embargo nos sirve para conocer lo que estaba vigente en ese entonces de los 58 municipios del estado San Luis Potosí pues se encontró que solamente 17 contaban con un plano programa de protección civil los temas principales que se abordaron estos planes pues tenían que ver con identificación de zonas propensas a desastres o emergencias a través de atlas de riesgos medidas de seguridad para asentamientos humanos establecidos en zona de riesgos análisis de desastres o emergencias mecanismos de comunicación con la sociedad ante desastres o emergencias y mecanismos de comunicación permanentes con la sociedad es decir de los 58 solamente 17 contaban con un plan y estas eran las principales temáticas que abordaban en teoría estos planes entonces si podemos cambiar de lámina de también estos resultados al final de cuentas de los que de los municipios que contaban con atlas de riesgos las medidas de seguridad para asentamientos humanos en zonas de riesgos eran casi en la mayoría se consideraban y la contribución de la cultura de autoprotección a través de la orientación y concientización de la población sobre el riesgo también era uno de los temas que más se abordaban en estos atlas de riesgos cabe señalar que lo que se conoce como cultura de la autoprotección tiene que ver con aquellas acciones que debería de tomar las personas ante un hecho perturbador esta cultura de autoprotección generalmente es un poco más en el momento que ocurre el evento y un poco antes pero sobre todo lo que nos permite la cultura de autoprotección es garantizar o disminuir el riesgo de pérdidas humanas bueno este último punto pues es probablemente una de las partes más visibles de las acciones encaminadas a la prevención pues requiere una gran comunicación y participación de la población para llevarlas a cabo ¿no? es decir la cultura de autoprotección no solamente es comunicarla sino también comprobar que ante un hecho pues sí sí repercute lo que se comunicó ¿no? pues de esto al menos una cuarta parte de los municipios declaró no llevar a cabo ninguna acción de comunicación para esta cultura de autoprotección no sé si vamos a la siguiente Malú dentro de las acciones para fomentar la cultura de autoprotección civil pues mucho tenía que ver con simulacros impartición de cursos de prevención programas educativos preventivos mecanismos de alerta temprana protección y autoprotección corporativa que eso tiene que ver más hacia las empresas sobre todo para los riesgos que pueden ocurrir ya sea químicos o de otro tipo pero más hacia las empresas bueno 14 municipios de plano no llevaban a cabo acciones y pues ahí vemos otras ¿no? otras más estos son los principales resultados que encontramos del análisis de la encuesta del censo perdón y lo que nos lleva a decir pues sí hay algunos planes programas y acciones pero ahora quedaría a ver qué tan difundidos están hacia la población ¿no? porque una cosa es lo que dicen los gobiernos a través de los censos pero otra vez es si se materializa ante un hecho concreto toda esta cuestión y sobre todo volvemos a hacer enfasis en la cultura de autoprotección ¿no? en la cuestión de análisis de los tuits pues lo que encontramos es una serie de palabras que de alguna manera es entendible por ejemplo fuerte miedo dolor sentido horrible grande triste y susto son las palabras que más tuitearon en este análisis de tuits sin embargo las palabras pues no dicen nada por sí solas porque lo lo que de acuerdo al método se logra visualizar un mayor número de palabras con carga negativa tal y como se presentan en esta gráfica de palabras también no sé si podemos cambiar de lámina ok estas palabras una vez utilizado este léxico que les mencionaba pues ya les dimos de alguna manera una carga positiva o negativa y cuántas veces se repiten pero aún así todavía no nos dicen nada ¿no? es decir tendrían que estar asociadas para empezar a dar un sentido al tuit vamos a la siguiente Malú ya en la clasificación de los tuits y una vez hecho el promedio de estas palabras este pues ya nada más ya casi voy a terminar tenemos 120 tuits negativos 616 neutrales y 58 positivos los positivos pues eran en cuestión de agradecimientos que no hubo daños mayores ¿no? los neutrales no podemos definir porque básicamente era un transmitir este mensaje que hubo un sismo ¿no? y los negativos pues eran como sentimientos de alteración este desconcierto de no saber qué hacer por parte del usuario incluso preguntándose qué pasa ¿no? o que si hubo daños si todo estaba bien y pues bueno lo que lo que de alguna manera se concluyó con esta parte de análisis de tuits es que realmente no hubo algunos mensajes que pudieran de concluir que se sabía o que los usuarios sabían qué hacer en caso de sismos ¿no? eso tiene que ver con que probablemente muchos de los programas si nos analizamos puntualmente no consideran todos los riesgos pese a que sabemos que los sismos son poco ocurrentes o no se perciben tanto en esta ciudad deberían de considerarlos en el plan común como algo general porque la idea de la gestión integral de riesgos de desastres es considerar a todos los actores considerar a todas las amenazas y pues de alguna manera vemos que están fallando pues las conclusiones básicamente son esas que a pesar de que hay algunos planes y programas y que en teoría si se difunde la cultura de autoprotección y también considerando esta limitante que los tuits analizados digo no representan a toda la población pero si una partecita quizá de esa población que desconocían protocolos o qué acciones tomar o compartir qué es lo que hicieron que eso no se vio al final del análisis no se logró visualizar que alguno compartiera algo de esto se concluye que básicamente la comunicación de estos planes algo está fallando en la cuestión de autoprotección de la cultura de autoprotección y de qué hacer por parte de la población ante un evento perturbador básicamente eso es lo que quería compartir digo son métodos que se utilizan una tenía que ver con minería de datos y análisis de sentimientos y la otra pues básicamente un análisis un poco descriptivo sobre los censos de gobierno y cómo podemos contrastar esto y en materia de gestión integral de riesgo de desastres en el punto específico de la cultura de autoprotección les agradezco mucho la invitación Malú ya muchas gracias también por ayudarme muchas gracias muchas gracias Rodrigo pues de manera emergente pero pero aquí estamos apoyándonos y bueno la verdad es que muy interesante también tu tema y a mí me llama la atención poder preguntarte sobre si encontraste acciones ciudadanas en la construcción de la cultura de autoprotección o si consideraste o qué acciones ciudadanas podrían estar en torno a esta cultura de autoprotección porque en general que se ven acciones relacionadas con el gobierno con las decisiones gubernamentales me parece a menos que nos expliques un poquito más sobre esto hacia el final le doy la palabra a todos los ponentes en el orden que participaron para poder comentar si alguien tiene alguna resonancia también de alguna otra ponencia con todo gusto pueden comentar vamos a tomar 15 minutos más del tiempo para que podamos concluir de manera adecuada sabrosa rica compartiendo un poquito esta esta posibilidad de diálogo este espacio de diálogo entonces le doy la palabra al Leonel hola María perdón Everton yo tengo que salir en algunos minutos así que si puede si yo pudiera contestar ahora sí bueno voy a ser muy breve respecto a la estrategia de verificar cómo las los áreas verdes influyen en el comportamiento del mercado inmobiliario si esto es muy común una estrategia es por ejemplo establecer un radio de 100 o 200 metros y cantificar la cantidad de áreas verdes que hay en este radio alrededor de un inmueble donde conocemos el precio de mercado y en general en ciudades donde tenemos una densidad grande de inmuebles los áreas verdes son suelen valorizar los inmuebles entonces hay que llevar en consideración los áreas verdes o la proximidad a par que es esto todo también es una estrategia de a investigar en relación al comportamiento del mercado de suelo y para bajar en realidad los instrumentos de política de suelo son instrumentos justamente para intentar de alguna manera controlar el comportamiento del mercado inmobiliario el impuesto previal fuerte suele bajar el precio de la tierra porque las personas con impuesto territorial fuerte no quieren quedar con un espacio vacío sin ocupar sin tener el uso entonces suelen vender o ocupar el inmueble ¿sí? esto para predial progresivo en el tiempo y el impuesto predial fuerte las personas cuando pagan el impuesto predial fuerte van a saber que en 30 años por ejemplo van a sumar todo el impuesto predial y este montante de impuesto predial suele presionar el precio de suelo para abajo es una tesis ya comprobada así que en nuestros países y ciudades tenemos que cobrar impuesto predial fuerte América Latina es un desastre en el cobro de impuesto predial Brasil el promedio de lo que se recauda con impuesto predial respecto al producto interno nacional es 0,5% el promedio de América Latina 0,3 0,4 países más desarrollados como Canadá por ejemplo Estados Unidos tienen un impuesto predial un monto de impuesto predial que representa cerca de 3% de producto interno nacional entonces manejamos muy mal cobramos muy mal impuesto predial y es un instrumento muy interesante para la financiación subnacional y para promover el acceso a la tierra bueno no más era eso gracias por la oportunidad si muchas gracias Everton de verdad por compartir con nosotros y bueno pues espero que tengamos nuevamente la oportunidad de coincidir y de verdad que es muy enriquecedora tu ponencia y pues estamos seguimos conversando y muchas gracias por tu presencia gracias saludos a todos gracias hasta un otro evento chao si nos estamos comunicando gracias y pues vamos a dar la palabra no sé si alguien de los ponentes quiere ir contestando alguna alguna pregunta alguno de los cuestionamientos que se han hecho o pasamos bueno ya estamos sobre el tiempo pero podemos dar 15 minutos más para poder concluir si alguien tiene algo que comentar en este diálogo hola maría este este recapitulando las preguntas las ambas preguntas que me hicieron una relacionada con respecto a los parámetros para ver la sobreestimación y subestimación del modelo simplemente es cuestión de definir bien el objetivo del estudio y con ello establecer muy bien qué parámetros hay que sensibilizar el modelo porque si por ejemplo vamos a estudiar cuestiones de erosión y sedimentación entonces yo voy a escoger parámetros para sensibilizar el modelo relativos al tema si este la otra los otros criterios también son los valores iniciales y finales con la cual este se van a sensibilizar estos parámetros esto ya es una respuesta bastante técnica pero básicamente la respuesta cabe en la sensibilización del modelo la segunda pregunta acerca de los tiempos la última publicación relativo a cuestiones de evaluación de los servicios hidrológicos es de Andresian de 2004 en la cual menciona acerca de que si por ejemplo se va a estudiar la lluvia escurrimiento en cuencas homogéneas se tiene que tener o esté en tres años de monitoreo hay que considerar también que en cualquier proyecto el financiamiento en los tiempos de la respuesta de los financiamientos el equipo multidisciplinario con la cual vas a estar trabajando en el proyecto de Chiapas estuve vinculándome mucho con personas por ejemplo economistas politólogos hasta personas que se dedicaban a las ciencias forestales estadísticos etcétera entonces es bueno involucrarse en todas estas áreas porque consecutivamente tenía por ejemplo talleres o seminarios con ellos y era mi responsabilidad explicar a un economista lo que quiso decir por ejemplo un edafólogo y de qué manera va a apoyar este conocimiento uno con otro hasta tener un nuevo conocimiento o la transdisciplina posteriormente no solamente hay que esperar el tiempo de respuesta de los financiamientos ya que existen otros métodos por ejemplo estuve relacionándome con Conafor con Conagua y a pesar de que no se podía aplicar a sus programas de financiamiento uno de ellos semilla del agua por razones políticas de ese momento pero sí pudieron ayudar de diferentes formas por ejemplo tuvimos donaciones de equipos de Conagua tuvimos donación también de la capacitación que nos dio Conafor y la otra cuestión es conocer la cultura de las comunidades con la cual nos vamos a trabajar para poder acercarnos a ellos también para solicitar el permiso por parte de ellos de que podemos instalar equipos de que también ellos nos pueden apoyar en el monitoreo del agua con esos equipos entonces al final de cuentas el resultado del proyecto es para qué le va a servir no solamente para mí como investigador sino también para las comunidades en este caso Conafor nos apoyó de decir ok vas a tener tus respuestas o sea tus resultados de monitoreo compártelas y con esto vamos a apoyar a las comunidades con el pago por servicio ambiental entonces al término del proyecto Conafor le asignó a una comunidad por segunda ocasión el pago por servicio que dura cinco años y a la segunda comunidad con la que trabajamos se le dio por primera vez este pago entonces son formas de negociación y de coordinación que hay que tener en cuenta sobre todo que en el proyecto de Chiapas fue un proyecto que se creó a partir de mi doctorado que solamente duró cuatro años entonces sí hay que tener mucha coordinación en este sentido Sí, sí los tiempos siguen siendo cortos y bueno atendemos también a muchas las cuestiones políticas como ya mencionabas a los tiempos de los programas a las políticas a los tiempos políticos también o sea cuando abren cuando cierran las gestiones en fin y a los financiamientos pues muchas gracias muchas gracias Berenice si alguien más de los ponentes quiere comentar disculpen yo estoy retomando la conectividad pero no puedo con la cámara Sí, te escuchamos Leonel entonces te pediría si me puedes repetir las preguntas por favor Sí, las preguntas van en la línea de identificar si los lo que tú estás trabajando con los grupos con las comunidades con estos espacios comunitarios hay financiamiento para poder realizar las acciones que estos grupos están comentando que quieren hacer que quieren realizar a favor del proyecto ¿no? ¿realmente hay financiamiento para la acción? porque bueno la experiencia personal me he encontrado por ejemplo en comités de cuenca en donde se dice tanto a los académicos como a la población y todo qué quieren cómo ven qué proponen y a la hora de ver qué se puede hacer pues no hay nada o sea no se puede hacer nada porque no hay recursos entonces no sé en tu experiencia en el caso que nos presentaste Leonel ¿cómo observas esta situación del financiamiento para la acción? Sí en este caso digo para la acción en función de que es un digo es una propuesta de fortalecimiento de los circuitos de producción y consumo de los productos de colmena de abejas nativas en ese sentido si hay un digamos dentro del proyecto si hay un rubro que permite que podamos tener un nivel primario de acercamiento no un nivel integral ni completo pero sí por ejemplo predefinido para temas de capacitaciones directas a los a los productores también temas de incluso de asesoramiento técnico que generalmente bueno yo estoy en el departamento de administración y por la naturaleza del propio departamento pues hay apoyos muy importantes sobre todo en dos rubros que siempre encontramos complejos que es en los temas fiscales y en los temas contables entonces en ese nivel si hay presupuesto digamos etiquetado para esos fines ya para temas digamos mucho más complejos en términos de rediseños institucionales u organizacionales en términos de interferir de manera directa en la producción o en el o en los mecanismos de distribución de de los productos derivados de la miel ahí sí que ya no contamos con esas con esos alcances ¿no? y creo que es importante decirlo ¿no? que nosotros mismos reconocemos esa limitación porque es una limitación clara que a pesar de que podamos acercarnos lo más posible como un proyecto de intervención pues sí es un proyecto de intervención pero no tanto ¿no? y este primer rubro financiero pues es un rubro que nos deja ahí pendientes con con tareas que no podremos realizar y al mismo tiempo pendientes en materia de los objetivos ¿no? porque si nosotros no logramos consolidar ese fortalecimiento de los circuitos y que esos circuitos sean justos pues evidentemente que vamos a habernos de repente cumplido los objetivos del proyecto pero no necesariamente cumplido los objetivos o un nivel de incidencia positiva para para los productores digamos de los productos derivados de la miel entonces evidentemente que estamos conscientes de esas limitaciones y que yo creo que son limitaciones muy claras que pueden obedecer al tema de los recursos que pueden obedecer al tema de planeaciones pero también a temas de resistencias ¿no? que podemos encontrar en las propias organizaciones porque identificamos unidades económicas desde aquellas que son unidades familiares aquellas que son ya microempresas y aquellas como por ejemplo en el municipio de Teocelo que ya cuentan con cooperativas consolidadas y que tienen capacidad de distribuir a Estados Unidos por mencionar un ejemplo ¿no? Digo es el el caso más amplio en términos de distribución de sus productos pero que comparativamente pues no no este no pudiéramos tener ese alcance ¿no? para poder generar un equilibrio en esos casos de estudio y pues desafortunadamente si es lo lamentable ¿no? de este de que cuando uno obtiene financiamiento pues no necesariamente todos los rubros son financiables ¿no? este mucho más ahora con el el nuevo proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología digo para no decir si bueno o malo digo cambió cambiaron las reglas ¿no? entonces eso implica también en el fondo cambiar la los mecanismos y la forma en la que nosotros ponemos en marcha los proyectos de investigación y creo que es una incidencia de manera directa de las políticas de ciencia y tecnología ¿no? no es el foro para discutir eso pero creo que al final tiene implicaciones metodológicas implicaciones en términos de los objetivos de los programas perdón de los proyectos que nosotros vamos realizando en cada uno de los espacios territoriales que vamos eligiendo ¿no? claro claro y que para que exista incidencia en realidad tiene que haber recursos en diferentes momentos ¿no? de una investigación ¿no? no solamente al inicio sino también en esta posibilidad de echar a andar directamente los proyectos con las comunidades y bueno doy la palabra a Rodrigo para que nos comente sobre la participación ciudadana ¿no? en esta en este autocuidado hola pues mira el tema de la obviamente el tema de participación ciudadana es muy importante a veces esta cuestión de los planes y programas que se hacen a nivel local deberían de incluir un fuerte componente de participación ciudadana dado que los gobiernos locales pues son los más cercanos en teoría a las personas ¿no? y a los problemas que surgen en la sociedad y el y el contexto ¿no? y en teoría eso debería de ocurrir lo que a veces sí sabemos es que muchos de estos programas se hacen desde el escritorio y para cumplir con ciertas normativas a lo mejor estatales lineamientos nacionales internacionales pero a veces no consideran precisamente algunos municipios no lo no consideran este componente de la participación ciudadana quizá en el tema de organizar algo mejor algún simulacro dar un curso probablemente sí pero hacer alguna asociación con grupos de ciudadanos que ellos a la vez transmitan esta cultura de autoprotección ¿qué hacer ante ciertos fenómenos perturbadores porque también esa es otra cuestión considerar todo el tipo de amenazas que puedan ocurrir con la idea de que la autoprotección puede ayudar a disminuir el riesgo de pérdidas humanas que al final de cuentas creo que son de las grandes pérdidas que ocurren ante la materialización de un desastre entonces definitivamente el componente de participación ciudadana debe estar obviamente deben de haber caminos institucionales porque en teoría sí los hay luego se crean consejos luego se crean algún vínculo pero a veces solamente es de carácter como de cumplir con ciertas formalidades más que más que sea un mecanismo efectivo pero creo que esta parte también nos corresponde como ciudadanos aunque sabemos que el tema de gestión y gestión integral de riesgo de desastres debe de ser de alguna manera abanderada por el estado porque al final de cuentas son los que de alguna manera cuentan con esta cuestión coercitiva ante cierta pues situaciones de desastre o sea decir son los que cuentan con los recursos la coordinación en fin pero en la cuestión de autoprotección ciudadana sí debe de existir este componente de participación ciudadana Sí, sí pues muchas gracias Rodrigo y pues sí la importancia de que participemos todos en estos procesos de autocuidado de autoprotección y me recordaba también la ponencia de Ceci la primera en la primera sesión en un tema relacionado con la salud pero bueno es otro tema pero es también esta posibilidad ¿no? de autocuidado vamos le doy la palabra a Hernando si te gustas compartir sí este bueno era sobre la especialidad la espacialidad ¿cierto? la pregunta o sea ¿cómo identificar la espacialidad o cómo construir la espacialidad? es lo que ¿es esa? ¿cómo puedes o qué importancia más bien tiene la espacialidad en estos análisis con datos numéricos ¿no? en tu especialidad ¿no? de historia económica sí a ver pues digo en historia indudablemente el espacio es parte fundamental ¿no? el historiador necesita tener tiempo y espacio unas fechas y un espacio entonces el espacio siempre va a estar determinante es determinante en todo el trabajo ahora el punto es ¿cómo construir espacio dentro del análisis histórico? que eso es distinto la construcción de ese análisis o el espacio histórico o la identificación de esos espacios depende mucho del interés que tenga el investigador ¿no? estos espacios digamos que uno puede decir que va a trabajar alguna ciudad en específico ¿no? pero en la medida que uno se va acercando más al trabajo y a la investigación ese sector se puede ir reduciendo o se puede ir ampliando o se puede relacionar con otros con redes comerciales ¿no? entonces eso es lo rico del asunto porque uno en realidad comienza con algo muy microscópico y de un momento a otro aparece una red que se va ampliando y se va ampliando y se va configurando toda una investigación alrededor de de una de un pequeño circuito ¿no? que al final se convierte en una relación extremadamente grande ¿no? no sé un ejemplo evidente es la plata mexicana ¿no? la plata mexicana además de estar en México llega a China y ayuda a que China prácticamente tenga toda la moneda de China que se da a finales del 18 y principios del 19 es de moneda es de moneda mexicana ¿no? entonces tan solo un pequeño espacio en el Potosí como se empieza a expandir no solamente a Europa sino también a otros espacios como China entonces también esas relaciones empiezan a crecer y crecer y demás entonces empezamos con algo muy pequeño y de un momento a otro empieza a expandirse y expandirse esas relaciones y eso lo asume o lo lo determina el investigador al final cabo ¿no? porque es uno el que decide hasta qué punto quiere llegar y hasta qué punto también quiere expandir ¿no? Sí y pensaba que bueno sí es una decisión del investigador de la investigadora pero también no sé es lo que sale a tu encuentro ¿no? no sé lo que te sorprende en este proceso de búsqueda quizás de datos lo que sale a tu encuentro lo que observas quizás no te esperabas algo no sé si te ha pasado que no te esperabas encontrar algo tú ibas por un tema y en el momento de estar buscando en archivos te encuentras con algún dato que te lleva hacia otros lugares ¿no? ¿cómo ves? Sí, claro y ahí lo que sucede con la historia todavía estamos muy dependiendo de la metodología del 19 somos creación del 19 y es la fuente ¿no? entonces ¿cómo buscar esa fuente? ahora lo que se plantea es que la fuente no solamente sea un documento sino que también se puede establecer otro tipo de fuentes por eso toda creación del hombre puede ser una fuente ¿no? desde un monumento desde incluso la ropa ¿no? o sea tan solo el hecho de mirar una ropa en distintas fechas uno ve por ejemplo los elementos de plástico que hay actualmente versus los otros elementos que había en el 18 ¿no? y hace una relación al respecto entonces como que ya se está ampliando un poco más que la fuente no sea el documento sino que la fuente sea otro tipo de elementos ¿no? y creo que la parte cuantitativa ahí también empieza a ejercer mucho porque por decir algo hacer un porcent se me ocurre ¿no? hacer porcentajes de cuánta ropa tiene elementos de elementos distintos ¿no? entonces ya empieza uno a detallar la evolución precisamente del vestido y la integración de industrias químicas dentro del vestido ¿no? eso me ocurre en ese momento entonces pues ahí es donde empieza uno a ampliar mucho y a generar la red ya no solamente el documento en sí el escrito que es muy importante indudablemente y que nos ayuda muchísimo sino que empezar ya pero igual de todas maneras por decir algo si no encontramos ropa en el siglo XIX pues tampoco quedamos igual ¿no? porque entonces el documento de todas maneras sigue siendo una fuente importante y dependemos mucho de ese objeto de ese documento ¿no? entonces pues sí podemos tener muchos elementos a favor pero si no tenemos esa fuente quedamos con una mano delante y con la otra atrás prácticamente ¿no? Sí, sí sí pues muy interesante esto de las fuentes de los datos de qué puede ser un dato en dónde encontrar en fin la forma de ver nuestros entornos ¿no? y pues bueno pues con una con unas reflexiones ¿no? muy ricas de los ponentes del día de hoy pues vamos a concluir estas jornadas académicas interinstitucionales e internacionales en el sitio que pues tenemos bueno hemos tenido participantes de diversas instituciones de lo cual agradecemos este espacio de compartir vamos a le doy la palabra a mis compañeras compañeros que estamos con quienes estuvimos organizando este evento y pues le doy la palabra a Ceci a Esmeralda a Leonel si tienen algo que comentar pues agradecer ¿no? más que nada por a todos por la disponibilidad por el interés de compartir sus experiencias y también el espacio por escucharnos creo que eso es muy importante en este diálogo escucharnos y pues me llevo un montón de notas de cosas ahí este para pensar y para reflexionar porque ha sido tres días de diálogos muy interesantes todos llenos de cosas que a pesar que son diferentes disciplinas hemos encontrado esos puntos que compartimos y creo que eso es como lo más rico de todo esto muchas gracias a todas y a todos y por mi parte agradecer también a las instituciones que nos dieron cobijo que nos dieron respaldo y pues a nuestros a nuestros colaboradores colaboradoras que tenemos en nuestras instituciones y que nos han apoyado a los compañeros que han difundido la información y que seguramente pues vamos a tener más visualizaciones futuras ¿no? y que bueno ojalá este sea un momento que apoye o que abone a que más adelante se generen otros espacios de contribución y diálogo y pues nada agradecer bueno yo también por mi parte quiero agradecer no solo la oportunidad de compartir por acá la experiencia sino también digamos identificar un lugar de encuentro ¿no? este por acá hay amigos compañeros que este no nos hemos visto a pesar de que de repente estamos interactuando a distancia entonces creo que es bastante gratificante en el sentido humano del término este tipo de eventos y que justo creo que recuperar el sentido humano con el que estamos trabajando en las disciplinas creo que es un aporte importante que hay que reconocer y que hay que multiplicar este tipo de espacios para poder digamos escuchar al otro ¿no? para poder intercambiar para poder reflexionar que pues parece ser que las tecnologías más allá de acercarnos pues de repente nos están alejando ¿no? entonces creo que este tipo de diálogos y de reflexiones pues nos permiten escuchar nos permiten interactuar nos permiten intercambiar puntos de vista y creo que eso es lo rico de este tipo de eventos también quiero agradecer digo todos los que y las que estuvieron detrás de la organización que a veces no se ve que a veces no se percibe pero pues todo el tema de organización siempre es un desafío ¿no? siempre es un estar detrás estar persistiendo en procedimientos en en actividades que que no que no miramos cuando ya se lleva a cabo el evento pero creo que es una tarea que hay que reconocer y que es necesario tener tener en cuenta pues no me queda más que agradecer la oportunidad saludar a todos y a todas qué gusto poder encontrarnos en estos espacios y pues gracias y esperemos que pronto nos reencontremos con más participantes con más disciplinas y con más ánimos de continuar estos diálogos sí pues muchas gracias a todos a todas y bueno lo pendiente que nos queda son las constancias por ahí se las vamos a enviar y dar las gracias también ya y además de todos los agradecimientos que ya se han dado al ingeniero Elías Ruiz que es quien nos está apoyando en la parte técnica muchísimas gracias ingeniero Elías y pues gracias a todos nos estamos viendo espero que pronto para unas nuevas jornadas pero muy ricas como estas que seguramente tendremos la oportunidad de volver a coincidir nos vemos que estén muy bien muchas gracias nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego